Es una jugada complicada. Verlo en la casa fue, en la repetición, muy fácil para nosotros decir que no fue penal. Pero en la primera impresión que vos tenés de la casa, es como que sí es penal. Pero, bueno, nada, son cosas que pasan y... No, yo no soy nadie para pedir suspensión por un colega. Obviamente que son cosas que pasan en el fútbol y que hay que quedar. Es que acá en el fútbol somos todos, Mañoso. Digamos, es una gran realidad. Yo no creo que un jugador se levante y le diga, no, no fue penal, no me tocó. Es muy difícil. Pero es parte, parte del fútbol. Nosotros somos favoritos siempre. Por la historia del club y porque somos un equipo grande. Gracias. 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 Gracias.